Música Por olvidarme de ti Voy a llorarte cuatro meses Voy a desear de buena suerte Aunque no estés junto a mí Recordaré sin censuras Tus caricias y tus besos Besos que fueron traviesos Y me hicieron tan feliz Para olvidarme de ti Que me traigan un tequila Dos tequilas, tres tequilas Y si al calor de las copas Una mujer se me antoja Tendrá que ser como tú Alta, flaca y muy bonita Con la boca chiquitita Y que bese igual que tú Música Para olvidarme de ti Que me traigan un tequila Dos tequilas, tres tequilas Y si al calor de las copas Una mujer se me antoja Tendrá que ser como tú Alta, flaca y muy bonita Con la boca chiquitita Y que bese igual que tú Para olvidarme de ti Música 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 Gracias.